Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero aprovechar que he pedido esta navaja en concreto a Jarves porque la quería probar y la quería comparar. Esta es una navaja de tipo de escalada, aunque no es una navaja de escalada pura, es un poco híbrida, y quiero aprovechar para compararla con navajas de escalada auténticas. En primer lugar os voy a enseñar esta. Esta es una Leatherman 500, creo que era la Leatherman 500. La tengo ya muchos años, de apertura a una mano, cierre con backlock, o sea, seguro por detrás, y tiene aquí el enganche que además se puede esconder. Como veis se abre, se abre y luego para cerrarla yo siempre la apoyo en mi pierna o así y ya cierro. La Petzel también se abre con una mano, aunque hay que pillarle el truco, o también se puede abrir desde aquí, desde esto, ¿veis? Esto gira, si cogemos aquí el pivote, y tiene un filo parcialmente perlado, que no es cerrado, ¿vale? Liso y perlado, especial para cortar cuerdas. Muy, muy ligera, pesa 40 gramos. Esta, pues es más o menos similar a la otra, solo es para diestros, tiene un seguro backlock. Como veis aquí queda totalmente cerrada, aquí queda una apertura para poder meter el dedo y abrirla. Hay que abrirla en dos veces, en una yo no lo he conseguido nunca. Un agujero para mosquetonear y otro agujerito para porder un cordino. Filo más bien cerrado, más que perlado, y filo liso en la punta. Y aquí tenemos la Ganso Firebird, que es una navaja que creo que no está diseñada para escalada, aunque tiene muchas cosas típicas de las navajas de escalada. También se abre ya una mano, y por supuesto se cierra a una mano. Lleva un clip, que el clip se puede desmontar. Bueno, ¿qué pasa? Pues al no ser un filo perlado, tiene que estar muy bien afilada para cortar bien las cuerdas. Si no, nos quedamos a medio gas. Eso ya me pasaba con esta, que también es un filo liso, pero estando afilada os digo que corta las cuerdas muy bien. Ahora, hay que preocuparse de tenerla muy bien afilada. La única prueba que le voy a hacer a estas navajas, creo que es la única que necesitamos saber si nos vale para estas actividades en concreto, es la de corte de cuerda. Voy a usar cordino de 2 milímetros, voy a usar paracord, cordino de 7 milímetros de escalada y cuerda de espeleo ultra rígida de 10,5. Vamos a hacer varios cortes. Vamos a cortar sin tensión, vamos a cortar con tensión y vamos a cortar también nudos. Aquí tenéis el sistema que he montado para probar las cuerdas en tensión. Es una cuerda de árbol a árbol, pero con unas modificaciones para no tener que, porque no tengo cordino suficiente para llegar de árbol a árbol. He hecho una pequeña, entre comillas, reunión aquí con paracord. Le he puesto un mosquetón. Aquí voy a ir poniendo, ¿veis? Este es el tramo de cuerda que voy a cortar. Aquí voy a ir poniendo las cuerdas que vaya a cortar y luego ahí tengo un sistema para tensar con otra cuerda, un nudo tensor y otro anclaje al otro pino. En este caso el nudo tensor es el mío, el VL, el nudo VL que, bueno, me va bien para esto. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con la, con esta navaja, con la Leatherman. Voy a cortar cerca del nudo porque voy a tener que ir haciendo uno detrás de otro, ¿vale? ¿Veis? Simplemente, sin problema, la Petzel, cuerda tensa, sin problema. Edelrit, que le cuesta porque es que esto no es un perlao, es un dentado. Entonces, si esto haces así, al final lo cortas, pero tienes que hacer fuerza y el cordino será muy fin. Ganzo, Firebill, cerca del nudo, sin pegas. Leatherman, Petzel. Perfecto. Edelrit. Igual que antes, le cuesta. Ganzo, Firebill. Perfecto. Ahora ya vamos a las pruebas más serias, ya a cordinos más gordos. Leatherman. Petzel. Sin pegas. Edelrit. Le ha costado muchísimo. Ganzo. Sin pegas. Leatherman. Esta ya es la cuerda gorda, a ver cómo lo hace. Voy a ir pegado al nudo para ahorrar toda la cuerda posible. Leatherman. Cortada la primera. Petzel. Aquí, pegado al nudo. Una y dos. Le ha costado un pelín, pero la ha cortado. Edelrit. Dos. Tres. Ganzo. De una. Vamos a cosas más serias. Cuerda simple sin tensión. La corta. Y el nudo. Sin problema. Simple. Y el nudo. Sin pegas. La Edelrit. Cuerda simple. Con la parte lisa no hay problema. Y ahora ver el nudo. Tenemos la misma. Hay que tirar solo en una. Y la otra. Vamos a ver. Usando la parte de adelante, sí. Le cuesta. Porque hay muy poco recorrido. Pero bueno. Juzgad vosotros mismos. Le cuesta mucho. Ganzo. Sin problema. Y ahora el nudo. Le cuesta un poquito más que a la Leatherman. Que sería la equivalente en filo liso. Pero la corta bastante bien. Ahora vamos ya a lo serio. A lo de verdad. Fijaos cómo está la cuerda. Leatherman. Sin problema. Vamos a ver el nudo. Lo corta. Le cuesta. Porque es que esta cuerda ya. Fijaos que no pierde ni la forma. En cuerdas así gordas y sin tensión. Es donde peor se defienden los filos lisos. Pero ya veis que. Bien afilados. Pueden valer. Vamos a ver esta. Que es la específica. Cuerda simple. Sin problemas. Y fijaos que corte. Y ahora el nudo. Pues ahí lo tenéis. Sin problema. Corta muy muy bien esta navaja. Y al no tener cerrado. Al tener perlao. Es una máquina. La Ederring. Cuerda simple. Cuerda simple. Vamos a ver aquí. Así. Al final hay que echar mano de la punta. Además. No sé si se está viendo. Pero se va abriendo. De aquí habría que apretarle este. Que no se puede apretar. Porque es un remache. Además está cogiendo holgura. ¿Vale? Y el nudo. Pues si me ha costado en simple. Es que hay como. Hay que ir con mucho cuidado con esta navaja. No me gusta nada. Uff. Estoy siguiendo pues. Por pura terquería. Porque me dan ganas de dejarlo. Porque me cuesta un montón. Y no lo corta bien. Hay que darle muchas pasadas. No. Se ha deshecho ya y no. Prueba no superada. Y vamos con la Firebird. Cuerda simple. Sin problema. De la que más rápido lo ha cortado. Junto con la. Junto con la. Petzel. Y vamos a ver el. El nudo. Lo ha partido. Perfecto. Conclusiones. Os voy a hablar de la que menos me ha gustado. A la que más. ¿De acuerdo? La que menos. Y con diferencia. La Edelrit. Una navaja específica. Para cortar cuerda. Una navaja específica de escalada. Que creo que no cumple con los requisitos que se le piden a estas navajas. El único requisito que lo cumple es que es muy ligera. Son 40 gramos. Pero como es cerrada en lugar de perlada. Le cuesta mucho entrar y se atasca. ¿De acuerdo? Así que a mí esta no me ha gustado para nada. Además. Ha cogido. Que no sé si lo veis. Así se va a ver mejor. Ha cogido holgura. Simplemente con el hecho de presionar un poco para cortar un nudo. Aunque fuera una cuerda gruesa. Pero es que se supone que esto va preparado. El acero 440. No me parece mal acero para este tipo de navajas. Eso sí. El diseño y sobre todo este cerrado no me gusta nada. Ni la construcción. Esta viene en una cajita metálica. Muy bonita. Todo muy bien presentado. Pero a mí no es una navaja que yo recomiende. Aparte. No gira en ningún mosquetón. Al menos de los que yo tengo. Pero la gente con que he hablado. Todos me dicen lo mismo. Tienen que poner un mosquetón de estos de juguete. Para que de verdad gire. Lo cual a mí no me gusta. Así que esta yo no la recomiendo. Después. Después. Esta. La. La Leatherman. Que como hemos visto. Gira en absolutamente todos los mosquetones. Se puede llevar como una navaja de bolsillo. También si queremos. Estas serían más navajas. Digamos. Híbridas. Entre una navaja de escalada. Y una navaja normal de. De campo. Se puede volver a afilar fácilmente en casa. Corta muy bien. Ha cortado. Ha pasado todas las pruebas. Sin embargo. El único defecto que le veo. Y es el que le he visto. Muchísimos años que la tengo. Es que esto. Es molesto. Esto pesa bastante. Y se nota que la llevas. Se nota demasiado que la llevas. No. Es un poco molesta a la hora de llevarla. Es el único fallo que le veo. Y luego. Bueno. Pues. Ha cortado algunas. La mayoría de las pruebas bien. Y otras no tanto. Pero bueno. Es recomendable. De acuerdo. Aunque las otras han ido un poquito mejor. Vale. Tercera. La. La Ganso. Five Bill. Esta es. La segunda mejor que se ha comportado en general. Ha hecho todas las pruebas bien. Ha cortado bien. Todos. Todos los tipos de cuerda. Y en las tres situaciones que le hemos exigido. Aparte. No es molesta. Porque se puede coger de aquí arriba. No es molesta para nada en el mosquetón. Eso sí. Pesa más. Vale. Pero por el bulto no es. No es molesta. No va dando bandazos en el arnés. Y luego aparte. Pasa en todos los mosquetones perfectamente. Lo único. Al tener la hoja más larga. Hay que buscar un mosquetón. No este. Un mosquetón que permita que la hoja pase. Vale. Y en primer lugar. Tengo que dar. La mejor puntuación. O el primer puesto. A la Petzel Spata. Esta. Pues es un pedazo de navaja de escalada. Esta. Bueno. Hay que buscarle también un mosquetón que pase. El simétrico. Única pega. Que no pasa en todos los mosquetones. Los mosquetones con seguro. No funcionan. Pero de todas maneras. Como es una navaja de rescate. Que hay que llevar en el arnés. Y hay que sacarla rápido. Lo suyo es usar mosquetones sin seguro. Así que no es un problema. Para abrirla. Le cuesta un pelín. Hay que acostumbrarse. Hay que cogerla con las dos. Con el pulgar y el corazón. Abrir un poquito. Y entonces ya con el pulgar la terminas de abrir. Es sabiendo hacerlo. Le coges pronto el truco. No ha cogido holgura. A pesar de tener también el mango. La empuñadura plástica. Y ha cortado de lujo. De lujo. Esta no la he afilado nunca. La tengo ya bastante tiempo. Y he cortado bastantes cuerdas con ella. Y me va muy muy bien. Es un vaciado plano. Y el acero es un inoxidable. Pone 12C27. No sé si será un Sandvik. Pero es un acero muy bueno. Así que el primer puesto para esta. Se me ha olvidado deciros que la Leatherman. Es un 154CM. Y la Ganzo es un 440. Igual que el de la L. Con la diferencia que esta es más cara que esta. Y esta funciona mejor que esta. Y bueno, de precios. Esta es súper cara. Esta me costó 70 pavos. En aquellos tiempos. Porque esto la compré hace ya. Pues 15 o 18 años. Creo. Esta la tengo 4 años. Me costó unos 15 o 17 euros. Creo recordar. Esta está más o menos por el mismo precio. Y esta creo que valía 11. Es la más barata. De todas maneras. Por corte, por peso, porque no molesta y tal. En el arnés. Esta. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña comparativa. Muchas gracias a la empresa Jarves por suministrarme esta navaja. Para poder comprarla con las otras. En la descripción voy a dejar un enlace para esta navaja. Porque de las que tengo es la única que no he comprado. Es la única que me han cedido. Entonces, como es normal, pues el enlace que voy a poner es de esta. ¿De acuerdo? Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os sirva. Un saludo. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!